Caos y desesperación, así es como amanece Puerto Rico este viernes y es que el estado de emergencia continúa en toda la isla. Mientras tanto, los residentes hacen largas filas para intentar colocar combustible a sus vehículos. Pero el problema no es la falta de combustible, sino las pocas gasolineras que han quedado en condiciones para operar, ya que un gran número quedaron destruidas por completo y todavía este viernes ni los escombros se han recogido, generando filas interminables, con esperas de más de tres horas. Bueno, yo me levanté a las cinco de la mañana, desde las cinco y media de la mañana. Y ayer vine y estuve como cinco horas haciendo filas. ¿Algo que quiera decirle a la gente que no vive aquí en Puerto Rico para que se imagine lo que están viviendo? Bueno, que esto es terrible y que yo creo que van a pasar muchos meses para volver a recuperarnos de todo esto. Y es que el paso del huracán María ha dejado caos y desesperación en todo Puerto Rico. La cifra de fallecidos ya supera los seis y podría seguir subiendo. La necesidad por obtener productos de primera mano ha llevado a enfrentamiento en algunas tiendas y saqueos en otros lugares. Como en esta gasolinera que no solamente se vio afectada por el paso del huracán María, sino que también fue víctima de Lampa. Aquí me encuentro con Cristian Nieves, quien es encargado de este lugar y nos va a explicar qué fue lo que pasó. Cristian. Bueno, sí, lo que pasa es que durante la madrugada, pues como pueden ver, nosotros estamos ahora mismo sin nada de seguridad como tal. Y pues ahora mismo, pues la única entrada que teníamos como tal, que era la más segura que teníamos, pues era esta que estaba en la parte de aquí atrás. ¿Por este lugar fue donde entraron entonces las personas que saquearon este lugar violando esta puerta que nos está mostrando aquí? Aquí fue donde rompieron, ¿ves? Toda esta parte de aquí la forcejaron completa y tuvieron acceso dentro del establecimiento. Atravesaron las neveras de los coolers como tal hasta llegar hasta la caja registradora como tal. Y pues ahí, pues ya tú sabes, se llevaron todo el dinero, todo lo que tenga que ver con cigarrillos y esas cosas así. No se llevaron cosas de primera necesidad, ni aceite, ni nada de esas cosas. Esta gente que vinieron aquí a vandalizar simplemente vinieron a buscar dinero y cosas para su vicio solamente. O sea, aquí no hubo nada que se fueran a llevar que realmente necesitaran como tal de primera necesidad. O sea, todo lo que se llevaron aquí fue el dinero y cigarrillos solamente. Y esta es una situación que se ha registrado en otras zonas también de la isla. Incluso las autoridades ya han realizado arrestos en otras zonas. Entre las zonas más afectadas se encuentra el municipio de Tuabaja, confirmó el gobernador Ricardo Rosselló, quien actualizó la cifra de personas rescatadas en esta área, que ya supera las 500. No, esto fue horrible. Nunca en mi vida había vivido algo así. Esto fue devastador, de verdad. Puerto Rico no está ni un poquito preparado para recibir otro huracán como este. El panorama es desgarrador en toda la isla. Familias lo han perdido todo. Casas que han quedado sin techos y zonas turísticas devastadas. San Juan ha sido decretado zona de desastre. El gobernador Rosselló resaltó además que la situación de emergencia en Puerto Rico continúa. Este viernes comenzaron a sobrevolar áreas que todavía no se ha tenido acceso para tener un balance general de los daños ocasionados, aunque precisó, las pérdidas ya son masivas. Entre las prioridades del gobierno, actualmente se encuentra la activación de bombas para continuar derenando las áreas que permanecen inundadas, mejoramiento de las telecomunicaciones y trabajar para recuperar el servicio eléctrico que permanece caído en su totalidad. 100% de la isla no tiene luz y es grave. Personas están en los radios, están pidiendo a los que buscan las familias en otros lugares, que es difícil, honestamente es difícil, pero se puede, podemos superar esto. Pero la tragedia parece no tener fin. Las lluvias continuarán este viernes en zonas montañosas de alto riesgo y en áreas donde existen ríos a punto de colapsar, lo que empeoraría la situación de las inundaciones, poniendo en riesgo más vidas. Mientras tanto, la isla trata de buscar y recuperar la tranquilidad y la normalidad entre sus habitantes. Las pocas vías que han sido despejadas como estas se encuentran completamente abarrotadas de tráfico y las lluvias esperan que continúen este sábado. Reportando para Mundo Hispánico desde San Juan, Puerto Rico, Carlos Moreno.